Ha habido una auténtica bomba informativa que ha sido esta semana y tal como dice la siguiente noticia, dice el PSOE expulsa al histórico socialista Joaquín Leguina por asistir a un acto electoral de Ayuso y el señor Leguina ha dicho que se va a vengar del señor Sánchez que va a sacar, que va a decir lo que nadie sabe de él y yo ya no sé qué se puede ya decir del señor Sánchez porque yo creo que hemos dicho ya de todo, ¿no? Bueno, bueno, siempre hay secretos que conviene que alguien nos los cuente Casi mejor ni saberlo Sí, 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 hay que saber todo, todo hay que saberlo con pelos y señales Bueno, está claro que Leguina está, que fuma en pipa y está hablando con sus abogados para ver cómo le puede hincar el diente a esto de la expulsión del sindicato por ir a un acto con quien te dé la gana, ¿no? Es que no apoyo a Ayuso, como dice Y sobre todo después de que una de las ministras diga el Partido Socialista es el más dialogante aquí todo el mundo puede decir lo que piensa todo el mundo puede expresarse e inmediatamente, en la misma frase en el mismo corte total de televisión dice, pero el señor Leguino que no se puede decir a un acto a apoyar a otra persona y entonces, ¿hay libertad o no hay libertad? o sea, es que son de verdad a veces dices, pero ¿hay alguien ahí en esos cerebros? Le he escuchado a Joaquín Leguina explicar cuál es el hecho en sí el hecho en sí es que era un acto que realizaba la fundación que dirige Nicolás y entonces en eso se habían invitado a todos los portavoces para que se presentaran allí y dijeran su parecer y la única que se presentó fue Ayuso y entonces, lógicamente, como fue la única que se presentó bueno, pues hicieron el acto con ella en vez de cancelarlo y entonces, ¿qué fue lo que pasa? y dicen, no, no, es que tú estás apoyando a Ayuso no, es que fue la única que se presentó de todos los invitados a todos y entonces, claro, la única que se presentó es que usted está defendiendo a Ayuso y dicen que es que él apoyó a Ayuso para que ganara la selección imagínate, o sea, no, no, ya lo que pasa es que Sánchez lleva muy mal que le lleven la contraria que le digan cosas, lo que piensan de él y Leguina, pues precisamente, no es una persona que se corte siempre dice lo que piensa no se corta él piensa que es libre de decir lo que quiera y ama a su partido o sea, tanto que va a pelear porque a mí tú no me echas de mi partido de toda la vida lo que yo siento y lo que yo quiero tú eres un imbécil me ha hecho mucha gracia sí, es verdad me ha hecho mucha gracia que dice hombre, si lo tiras a un tío por la ventana tiras a un tío por la ventana lo que hicieron con Sánchez, ¿no? que le tiraron dice, hombre, tienes que ir a confirmar que está muerto que está muerto porque, claro, le dejasteis vivo y aquí estamos y aquí estamos, claro pero piensa seguir dando guerra piensa seguir dando guerra cuidado porque hay por ahí o sea, vamos a ver no los varones los varones están que se presentan ahora en mayo y dicen cositas y luego se arrepienten y no sé qué no pero sí que cuidado que ya se está empezando a publicar y tal y cual ese movimiento ahí una pequeña rebelión una pequeña rebelión que puede ser gran rebelión si tiene visos depende de quién son los que lo están dirigiendo porque, claro, en el partido es imposible porque el partido lo ha hecho Sánchez a su medida o sea, los órganos son los que él ha puesto nadie se va a rebelar nadie de todos estos y tal pero la otra parte real los que son del PSOE ¿no? del chanchismo bueno, cuidado con ese movimiento porque, bueno a ver a ver a ver dónde llega ahí sí tiene lo que hay que tener para enfrentarse a la sátrapa de la Moncloa